Si mi hijo crece derecho, es responsable, es honesto y es un agente de bien, es porque efectivamente yo lo cuidé y también lo fui guiando. Y como decimos, la rienda cortita, se me quería salir, a ver, tranquilito y cojo, las cosas van por aquí. Un buen llamado a tiempo vale la pena, yo aquí lo dije, una nalgadita a tiempo vale la pena, así me andaba, pero bueno. Pero lo reitero, lo reitero, lo reitero de veras, la mejor escuela, la principal escuela y la primera escuela es la familia y es la más importante de todas. En lo demás, insisto, les van a enseñar español, matemáticas, biología y todo lo que quieran. Pero, al ser un hombre, una mujer de bien, eso lo van a heredar y lo van a mamar de la familia. Dicen que los valores se maman, esos vienen desde la familia. Hay que cuidar a nuestros hijos. Queremos un Irapuato más tranquilo. Queremos un Irapuato más tranquilo. ¡Gracias!